El estadio presidente Perón, Racing, enfrenta a River Plate en un verdadero clásico del fútbol. River Plate, más aplomado, presiona sobre la extrema defensa de la academia y conquista el primer gol. La acción a Racing y vuelca su ataque sobre la ciudadela de River, la que tras un continuado asedio, es batida por intermedio del ya popular Chistola. Sin embargo, los millonarios no cejan y una espectacular acción de Bernaza vuelve a ponerlos en ventaja. No hay goles en el segundo tiempo de este clásico y River Plate vence en definitiva por 2 a 1, logrando igualar la primera colocación con Huracán y Chacarita Juniors. Gracias por ver el video.